Y ya están partiendo las de la cuarta en los primeros metros va buscando la delantera al centro Noche Estrellada. Está al frente tiene un cuerpo sobre Mrs. Jackie B que está en el segundo a medio afuera en el tercero Luz Brillante. A dos en el cuarto se coloca Jocelyn Rubí en pelea la parte de afuera con mascarilla. Es Noche Estrellada la que se despega al frente por tres para el segundo Mrs. Jackie B cuando van acercándose a los últimos 700 Noche Estrellada. Dos cuerpos al frente sobre Mrs. Jackie B que adentro va en el segundo a dos en el tercero a la parte de afuera Luz Brillante a unos cinco. En el cuarto intenta acercarse a la parte de adentro la número uno. Esta es Boston Fan cuando van acercándose ahora a los últimos 300 adentro pasó a la delantera Mrs. Jackie B. Despega a medio cuerpo pero por fuera ya le está dando alcance Luz Brillante y Luz Brillante. Pasa a la delantera en los últimos 200 Luz Brillante. Se despega por tres cuerpos para el segundo Mrs. Jackie B. En el tercero lo viene buscando a la parte de afuera la Bella Gina pero Luz Brillante. En los últimos 50 tiene dos cuerpos y medio. Se acerca la Bella Gina. Llegó tarde. Luz Brillante para la victoria. El segundo la Bella Gina. El tercero para Regina Isabel. El tercero para Regina Isabel. Gracias por ver el video